El presidente del gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha expresado a Pedro Sánchez, secretario del Partido Socialista Obrero Español, en su breve reunión que lo más razonable, lo más sensato y lo mejor para España es un gobierno formado por el PP, el PSOE y Ciudadanos. El líder popular ha hecho esta oferta en el encuentro que los dos dirigentes han mantenido en el Congreso. Lo mejor para los intereses generales de España es un gobierno presidido por el Partido Popular, por la democrática razón de que ha tenido más votos que ninguna otra fuerza política, un millón setecientos mil votos más que la segunda fuerza política. Por su parte, Sánchez ha señalado que no tienen una agenda vacía. En definitiva, no tenemos la agenda vacía. Estamos intentando formar gobierno cuanto antes. Creo que tenemos miembros, lo he dicho antes, para poder formar ese gobierno progresista y reformista y, en consecuencia, espero que a finales de este mes tengamos ya ese acuerdo lo suficientemente maduro como para poder presentarme a la investidura. Desde nuestra plataforma multimedia, Ana Nieves, Notiminuto.